Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El alcalde de Valledupar, Emello Castro, solicitó al director general de la Policía Nacional el endurecimiento de los operativos, así como la permanente y efectiva presencia de miembros de la fuerza pública en la ciudad. La Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo instalaron una mesa interinstitucional para hacerle seguimiento a la deuda salarial de las EPS con trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López y del IDRED. Entidades que fueron incluidas dentro del seguimiento permanente para poder revisar las deudas y la cartera que las EPS tienen con estas entidades. Hoy en la Comuna 1 de Valledupar se realizó una brigada integral para niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados y en situación de trabajo infantil. Hemos querido apoyarlos con esta brigada de salud en articulación con el Hospital Eduardo Arredondo. Son niños que tienen de pronto 3, 5, 6 años que no van al médico, que nunca los ha visto un médico, que llegaron, son extranjeros y no han podido de pronto tener la oportunidad de tener de su EPS, pero hoy se les está dando la oportunidad que vengan y además se les va a hacer un seguimiento. Ante un juzgado con funciones de control de garantías, se realizó la legalización de captura de Olmedo Alberto Polo Mosquera de 20 años por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, sindicado del atentado contra el abogado Germán Chinchilla, quien resultó gravemente herido en un hecho ocurrido el domingo en el barrio Álamos, aquí en Valledupar. En Valledupar la ocupación de camas UCI está en un 60%, actualmente hay disponibles 93 camas para enfermos de COVID-19. Abrirán 200 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web y trabajar en el mundo tecnológico. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. La idea es que aprendan perfectamente cómo se hace un sitio web, una aplicación y que empiecen a formarse en ese mundo de la tecnología. Vamos a tener un descuento solo para las personas que vengan del canal CNC. Estas personas deben escribirnos al WhatsApp o llamarnos al 313-273-4251. Allí van a obtener toda la información. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. El alcalde de Valledupar, Emello Castro, solicitó al director general de la Policía Nacional el endurecimiento de los operativos, así como la permanente y efectiva presencia de miembros de la fuerza pública en la ciudad. Debido a los constantes hechos delincuenciales y se han registrado en los últimos días en la capital del Cesar, entre esos hurtos y homicidios, el alcalde de Valledupar solicitó al director general de la Policía Nacional el endurecimiento de los operativos, así como la permanente y efectiva presencia del número de miembros de la fuerza pública en la ciudad. Es de anotar que el pasado fin de semana fue asesinado un hombre identificado como Shedawi Vedó Yabanegas en el barrio Garupal en medio de un ataque sicarial. Luego, el domingo, en horas de la noche, resultó herido víctima de un atentado, el abogado Germán Chinchilla, cuando se encontraba en el barrio Álamos 1. Los hurtos son constantes en el barrio Santana de la ciudad. Algunas residencias se han visto afectadas por los robos de los medidores de gas y cableado eléctrico. Estos hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la zona. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. La Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo instalaron una mesa interinstitucional para hacerle seguimiento a la deuda salarial de las EPS con trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López y del IDRED. Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la audiencia pública realizada en Valledupar para hacer seguimiento a la República de Salud, ha instalado oficialmente la mesa interinstitucional para hacer seguimiento a las deudas de los trabajadores de la salud, la cual estará conformada por la Contraloría General de la República, la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo. Asimismo, y dando cumplimiento al segundo compromiso que se adquirió en esta misma audiencia, se ha dado prioridad para el Cesar a estas dos entidades, el Rosario Pumarejo de López y el IDRED, entidades que fueron incluidas dentro del seguimiento permanente para poder revisar las deudas y la cartera que las EPS tienen con estas entidades. La Contraloría General de la República continuará realizando seguimiento permanente a los recursos de la salud. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Hoy en la Comuna 1 de Valle Dupar se realizó una brigada integral para niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados y en situación de trabajo infantil. Hemos trabajado de manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la focalización de los menores trabajadores del trabajo infantil que no deben estar en esa situación y algunos de ellos tenían sus derechos vulnerados en salud. Por ejemplo, ni siquiera tenían una EPS a la cual acudir y algunos problemas de salud. Entonces, desde esta sectorial hemos querido apoyarlos con esta brigada de salud en articulación con el Hospital Eduardo Redondo, que nos ha venido a prestar servicios de diferente tipo a esta población, higiene oral, vacunación rubial y sarampión. También tenemos médicos generales que están valorando el crecimiento y desarrollo de estos niños. Venimos acompañados de una pediatra también que ha venido a apoyarnos en este proceso. Y con gestión social, darles esa alegría o ese espacio de esparcimiento que estos niños necesitan. La intención de intervenir a cada uno de los familiares de la Comuna 1. Nos desplazamos con toda la comitiva del Eduardo Redondo Daza y la Secretaría de Salud para prestarle el servicio psicosocial a la comunidad. Luis Jorge Rafael ¿Cómo le parece? Muy bueno el programa. Salud, odontología y consulta externa. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del Valle. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas BIS de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Valledupar, Cesar, dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Mateo José Banegas Caro, presunto responsable del delito de secuestro extorsivo agravado. Los hechos se registraron el 30 de julio pasado, en la zona conocida como Cola de Caballo, sur de Valledupar, donde el procesado, al parecer, retuvo bajo amenazas de muerte a la víctima, quien llegó al lugar tras ser contactado supuestamente para la instalación de varias carpas en una finca. Al ingeniero le era exigido el pago de 40 millones de pesos para recobrar la libertad. La captura del procesado, quien habría firmado ser integrante del ELN, estuvo a cargo de agentes del GAULA de la Policía Nacional y del GAULA Ejército, mediante labores de inteligencia, ubicaron el lugar donde se encontraba el plagiado. La Fiscalía se publica la información por considerarla de interés general. Los 14 capturados dejaron los procesos judiciales, entre ellos sus cabecillas principales, quienes desde el sur del Cesar controlaban la producción, venta y comercialización de pasta base de coca en Bucaramanga. Soldados de la 5ª Brigada Orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, mediante ocho órdenes de allanamiento a diferentes inmuebles, lograron la captura por orden judicial de 14 sujetos presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada Júpiter, al parecer al servicio del ELN. Los hechos se registraron en varios puntos de Bucaramanga y veredas cercanas, en el municipio de la Esperanza Norte de Santander y San Martín Sur del Cesar, donde también las autoridades capturaron en flagrancia integrante de ese mismo grupo ilegal, así como la incautación de un revólver, una escopeta y municiones para los mismos. De igual forma, en los registros de los inmuebles se halló en el sur del Cesar un laboratorio artesanal para el procesamiento de pasta a base de coca, un semillero con mil matas de coca. Se erradicó un cultivo ilícito de tres hectáreas de esa misma planta y se incautó un total de 4.391.000 pesos en efectivo. De acuerdo a las investigaciones, tres de los capturados eran proveedores de estupefacientes al resto de la organización, quienes desde el sur del Cesar serían los encargados de cultivar, procesar y distribuir la pasta de coca para ser comercializada al menudeo en la capital santandereana. Dentro de los capturados se encuentran alias El Mono y alias Milena, quienes eran los líderes de este grupo de delincuencia común organizada. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, quienes tenían orden de captura para responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y uno de los capturados en flagrancia será judicializado por el delito de conservación o financiación de plantaciones. Con este resultado se logra la desarticulación de este grupo de delincuencia común Júpiter, que estaría dedicado al envío, transporte, almacenamiento, dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes. Asimismo, se reafirma el compromiso institucional de seguir atacando los factores de amenaza que delinquen en la región. Una de nuestras líneas de esfuerzo es atacar las economías ilícitas y el narcotráfico, es la principal fuente de estas economías. En tal sentido, atacamos toda la cadena del narcotráfico, desde los insumos, los laboratorios, los semilleros y la pasta base de coca y sus cristalizaderos. Al mismo tiempo, estamos haciendo unos esfuerzos de inteligencia y de judicialización para llevar a atacar toda esta cadena del narcotráfico que afecta a la comunidad. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Ante un juzgado con funciones de control de garantías se realizó la legalización de captura de Olmedo Alberto Polo Mosquera de 20 años por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego sindicado del atentado contra el abogado Germán Chinchilla quien resultó gravemente herido en un hecho ocurrido el domingo en el barrio Álamos, aquí en Valle Dupal Como Olmedo Alberto Polo Mosquera, de 20 años fue identificado el presunto delincuente que atentó contra el abogado Germán Chinchilla Cobo quien fue herido de 5 impactos de bala cuando departía en su lugar de residencia en el barrio Álamos 1 de Valle Dupal Es de señalar que el sujeto fue golpeado por la comunidad lo que le ocasionó la pérdida de un ojo y se encuentra en la clínica Santa Isabel de Valle Dupal bajo vigilancia policial Se estableció que Olmedo Alberto Polo Mosquera fue judicializado ante un juez de control de garantías imputado por la Fiscalía Local URI por la presunta Comisión de los Delitos de Homicidio Agravado en grado de tentativa en concurso con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego por los hechos sucedidos el pasado domingo en horas de la noche en la calle 30 número 3017 barrio Álamos 1 de Valle Dupal donde resultó víctima herida y su estado es delicado Sobre el jurista se estableció que fue intervenido quirúrgicamente luego de realizarle una traqueotomía y su estado de salud es estable debido a que el proyectil le afectó un pulmón Amigos y familiares del jurista hacen cadena de oración por su salud Según las autoridades, la otra persona que acompañaba al sujeto capturado se encuentra plenamente individualizado Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio Con la mejor calidad Comunícate en nuestro call center Al 300-912-0669 O visita nuestras oficinas Superlink Tu mejor opción Abrirán 200 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web y trabajar en el mundo tecnológico ¿De qué se trata? Aquí les contamos Sintectic básicamente lo que hace es hacer aplicaciones web Sitios web de gran escala Hacemos infraestructura de muchos tipos Hacemos muchos tipos de implementaciones en tecnología Básicamente es lo que hacemos Estamos fundados hace más de 8 años más o menos Y hemos trabajado con muchos clientes de gran escala De consumo masivo y cosas así Ahorita estamos abriendo 200 cupos Para aprender básicamente a hacer aplicaciones web Fíjate, tenemos un problema de desempleo tremendo O sea, somos la sexta ciudad De toda Colombia que tiene mayor desempleo Entonces, creo que esto es una oportunidad Para todos los jóvenes que quieran salir adelante Todos aquellos que quieran cambiar de carrera Que están ya aburridos de lo que hacen O que quieren comenzar a hacer Cosas interesantes en el mundo de la tecnología Esta es la capacitación correcta para ellos La idea es que aprendan Perfectamente como se hace un sitio web Una aplicación Y que empiecen a formarse en ese mundo de la tecnología Ahorita actualmente hay un déficit De jóvenes que se necesitan Muchos desarrolladores Hay muchísima necesidad de ellos Dice el DANE que en el 2025 Tendremos un déficit de 120 mil puestos Que no van a ser cubiertos Porque no hay programadores enfocados en eso Vamos a tener un descuento Solo para las personas que vengan del canal CNC Estas personas deben escribirnos al WhatsApp O llamarnos al 313-273-4251 Allí van a tener toda la información Para acceder a este seminario Hay dos modalidades Tenemos plataforma Y tenemos clases presenciales Ahí hay cosas Juliet que no se aprende muy bien En online A veces en un video es muy difícil aprenderlo Entonces por eso abrimos estas clases presenciales Que van a ser dictadas por profesionales Que les van a dar toda la experiencia Para comenzar en este nuevo mundo Los beneficios básicamente son Que van a aprender a hacer bien las aplicaciones O sea, como se hacen hoy en día O sea, a veces la información que recibimos En la universidad o en otros medios Está un poco desactualizada Entonces la idea es que aprendan de los profesionales Que ya han pasado por allí Que ya, o sea, hoy en día Trabajan actualmente en eso Y que hacen aplicaciones todo el tiempo Entonces van a aprender a hacer aplicativos Sitios web Van a aprender a hacer muchas piezas digitales Que en un proceso digital de creación Se necesitan como empresas O sea, empresas muy muy grandes Que normalmente tienen esa necesidad De hacer muchas muchas piezas de este tipo Y que necesitan desarrolladores muy bien preparados Pues básicamente desde los 18 años en adelante O sea, personas que quieran aprender muchísimo de tecnología Que quieran nutrirse muchísimo De las personas que hoy en día trabajan en esto Y pues algunos requisitos importantes Saber tener algunas habilidades ofimáticas O sea, que se van a manejar Word, Excel Que tengan un computador en su casa Que tengan internet Entonces, básicamente esos son los requisitos Valledupar será epicentro de una gran jornada financiera Por la reactivación económica del municipio Gracias a la alianza institucional Entre Alcaldía de Valledupar Cámara de Comercio de Valledupar Y Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia Bancóldex Este miércoles 11 de agosto de 2021 Se llevará a cabo en la capital del Cesar Una jornada financiera En donde se tendrá a disposición de los empresarios La línea Valledupar adelante En esta oportunidad tendremos a todas las entidades bancarias Y corporaciones financieras Quienes pondrán a disposición de los ciudadanos Esta línea de crédito A través de la cual recibirán asesorías Y a su vez solicitar recursos disponibles Para apoyar la reactivación empresarial de la ciudad Mencionó la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo Emma Carrascal de la Peña En esta jornada los ciudadanos podrán acceder a recursos que les permitan Sustitución de pasivos, pagos de nómina, operación, pago de proveedores, inversión, entre otros La jornada de atención empresarial está programada a realizarse en el Salón Leandro Díaz De la Cámara de Comercio de Valledupar A partir de las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Y de 2 a 4 de la tarde Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqués Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación Con la calidad y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos En tecnología de punta Que nos permiten brindar Una atención médica con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón Cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado Televidentes de CNC Noticias Hoy les tenemos dos invitadas musicales ellos son Harold Beltrán y Juan Coballe que hoy nos están estrenando un éxito que seguramente se va a pegar en todas las estaciones radiales Oye Harold bienvenido a CNC Noticias Hombre Yair mi hermano complacido y muy agradecido por esta invitación y por este espacio que nos brindan a Juanquita y a Harold Beltrán para presentarle este sueño llamado La Farandulera ¿Qué dice el viejo Juanca? Hombre mi amigo muy contento por estar aquí compartiendo con todos ustedes y trayendo esta primicia de mi hermano Harold Beltrán Y mi persona aquí contento y dándole gracias a Dios por todo, por todo esto y todo lo que viene es triunfo Así es mi hermanito y de qué se trata la canción que vamos a estrenar hoy aquí en CNC Oye Yair imagínate que te cuento que el compositor de esta canción es bastante amigo mío Y fue un caso muy particular que le pasó a él en primer semestre de la universidad con una muchacha que la muchacha quería estar serio con él Pero a él todos los lunes que llegaba a la universidad a clase de 6 de la mañana le echaban los cuentos de la hembra No, el sábado me la encontré en San Diego, no, el sábado me la encontré en San Juan, no, el sábado me la encontré ¿Entiendes? Y ahí nació la canción La Farandulera La Farandulera, entonces vamos a mostrarle a la gente, al público, cómo suena La Farandulera de una, ¿sí o qué? ¡Claro! Y ahora tiene un tire pa' aquí, un tire pa' allá, un jala pa' aquí, un jala pa' allá Ahora se le metió en la cabeza y que la coja en serio Pa' que me coja de cabrón, mejor déjame quieto Y sigue de rumbera, soltera, ¿qué esperas? Haga con su vida lo que usted quiera, de la puerta pa' allá afuera Después no digas que te rumbiaron, que te coñeron de chercha Oiga compadre, una canción apenas para este fin de semana, ¿no? Oiga sí, estamos aquí en plan de gozándola Gracias a Dios la canción ha tenido bastante acogida por lo que es La Guajira, San Juan del Zar, Barranca, Villanueva También nos paran escribiendo, mandándonos videos, escuchando la canción Y aquí estamos, hoy con el favor de Dios vamos a San Juan del Zar, armenino con el público Y a escuchar la canción, tomarnos fotos y ajá, repartir unas gorritas para todo el público sanjuanero Allá nos vemos en la noche Allá seguramente lo van a estar esperando Oiga, hablarnos un poco de quiénes son Harold Beltrán y Juan Coballe ¿Cómo llegan a unirse ustedes? Oye, Yair, imagínate que Juan Coballe y Harold Beltrán ya tienen cuentos por ahí Nosotros necios, desde hace unos años venimos neciando en esta paranda que nos invitan Vamos, en tu escenario que nos montan, vamos pa' eso, ¿me entiendes? Y hasta hace unos cuantos días, después que salió la canción, la canción salió el viernes pasado Y hasta el día del lanzamiento fue que consolidamos la unión como tal Porque en todo el proceso de grabación y video, Juanca tenía un proyecto paralelo Él me acompañaba a mí, iba pa' todas partes conmigo, pero él tenía su proyecto paralelo Y ajá, el día del lanzamiento ya yo le hice la propuesta y ajá, quedamos como fórmula ¿Y no pudo decir que no, Juanca? Nada, como va a poder decir que no, soy compañero de toda la vida Entonces, no, Harold y yo siempre hemos sido muy buenos amigos de la música Hemos compartido, pues él me da consejos, yo le doy consejos Y pues el viernes, exactamente es el viernes, concluimos No, mija, vamos unimos, y yo, bueno, sí, vamos unimos Yo no estoy tocando casi, tú estás sin acordeonero, vamos pa' esa Y aquí estamos, Harold Beltrán y Juan Coballe Eso va, mi hermanito, bueno, mi hermanito, ¿cómo los consiguen a ustedes en las redes sociales? La gente que quiere tener cercanía directa con cada uno de ustedes Bueno, en Instagram me pueden conseguir como Harold Beltrán Music En Twitter como HB Beltrán, H Beltrán Oficial Y en YouTube como Harold Beltrán Oficial ¿Y a Juanca? Como Juan Coballe en Instagram y en Facebook también como Juan Coballe Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la introducción completa en el acordeón de la farandulera Y de una seguimos cantando para que la gente se vaya familiarizando con este tema Que seguramente va a estar pegado en toda la rumba de los hogares vallenatos Tiren pa' aquí, un tire pa' allá, un jala pa' aquí, un jala pa' allá Ahora se le mete en la cabeza y que la coja en serio Pa' que me cojas de cabrón, mejor déjame quieta Y sigue de rumbera, soltera, ¿qué esperas? Haga con su vida lo que usted quiera, de la puerta pa' allá afuera Después no digas que te rumbiaron Que te cogieron de chercha, mi amor Oiga, ¿cómo suena de bello? Bueno, muchísimas gracias, compadre, por aceptar la invitación de venir a hacer esa noticia Hombre, gracias a ti, Jair, por este bonito espacio y por la invitación Principalmente gracias a Dios y a todos los oyentes y a todos los televidentes De este bonito canal y este bonito programa Hombre, mi hermano, gracias a usted también y a todo el apoyo de este lindo canal Y pues bendiciones a todos Gracias a todos Gracias a todos